Voy por Pine Road y cada vez encuentro más nieve, y más nieve, y más nieve, y hasta que llegue ya, espero. Ya son unas nueve y media. Están con cienos de nieve. Es como que la clásica imagen que siempre tenemos así de lugares con nieve. Pero está muy dura, nunca había estado en nieve. Está bastante sólida, pensé que iba a ser más obesita. Además está muy gruesa. Es como un granizo muy durgadito. Está duro. Está dura. Y no sé si son las bolitas. Allá ya salió el sol, entonces. Allá ya está. No sé por qué, es muy notorio en la ciudad. Allá abajo ya no hay nieve, y aquí hay... Bueno, no estamos tan altos, de hecho. Pero aquí tenemos mucha nieve, y allá en la ciudad no tenemos nada de nieve. Estoy bien chido. Ya casi llegamos a esa nieve. ¡Ah! 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 ¡No, no, no!